Yo no quiero ensuciarme con cosas falsas porque seguramente son cosas falsas. Con canas verdes por todo lo que se ha dicho, ahora en exclusiva, Silvia Pinal le da la espalda a Frida Sofía. Después de haber estado por un buen tiempo totalmente callada, Silvia Pinal rompió el silencio. Es bien sabido que Enrique Guzmán ha estado en el ojo del huracán después de las fuertes declaraciones de su nieta Frida Sofía. Ante estas declaraciones, resurgieron todas y cada una de las polémicas que ha vivido el rockero. Desde que Frida habló estas cosas acerca de su abuelo, la primera actriz Silvia Pinal trató de quedarse al margen. Pero ahora, por primera vez, habló acerca de su ex esposo y le dio la espalda totalmente a su nieta. Detallando que ella no quiere ensuciarse con declaraciones que no son ciertas. No estoy contenta con eso, estoy muy disgustada y se me hace muy injusto. A través de una entrevista que tuvo Silvia Pinal con la periodista Mara Patricia Castañeda. La primera actriz profundizó acerca de su matrimonio con Enrique Guzmán. Detallando que entre ambos hubo un muy grande amor, pero que ahora tienen una gran amistad todavía. Ella afirmó que debido a esa relación, ellos se siguen viendo así como de hola, ¿cómo estás? Adiós, bye. Pero esto definitivamente orilló a Mara Patricia, a preguntarle sobre las declaraciones de Frida en contra de su abuelo. Sin dudarlo, Silvia Pinal reprobó la actitud de Frida y destacó que esas declaraciones eran totalmente cero ciertas. Yo no quiero ensuciarme con cosas falsas porque seguramente son cosas falsas. Silvia Pinal confesó que Enrique Guzmán sí es una persona que tiene muchas cosas encima. Pero que por un lado él valía mucho y que por esa razón había sido muy complicado terminar su relación. Sobre las declaraciones de Frida Sofía, Silvia Pinal dijo que no estaba nada contenta con eso. Y detalló que no era nada agradable ver toda la polémica que se creó. ¿Por qué Frida Sofía así lo decidió? Ella destacó que no le parecía nada justo que la joven cantante también se haya ido en contra de Alejandra Guzmán. A Alejandra les da lo que no les ha dado sus padres. O sea que eso no es justo. A pesar de la magnitud de este escándalo, Silvia Pinal mencionó que ella no habla del tema con Alejandra Guzmán. Y detalló que ella no ve a Frida Sofía, ya que la joven cantante vive en Estados Unidos. La primera actriz dijo que ella y Alejandra Guzmán se llevaban muy bien, debido a que tenían los mismos gustos. Y por esa razón evitaba darle consejos. A Frida no la veo porque a Frida es más libre. Silvia dijo que estaba muy contenta de que Frida Sofía viviera en Estados Unidos. Porque es un país muy similar a ella, muy libre. Y que estando en el país norteamericano, las puertas se le abrían demasiado a su nieta. Unas puertas que a ella, siendo Silvia Pinal, no le interesan para nada. Respecto a la relación que tiene Frida Sofía con Alejandra Guzmán. Doña Silvia Pinal asegura que su hija ha sido la mejor mamá del mundo. Pues siempre le ha dado mucho amor a Frida Sofía. Siempre la ha apoyado y le ha dado los mejores colegios. Hablando de que Alejandra Guzmán no escatima gastos cuando se habla de su hijita. Les ha dado cariño, les ha dado respeto, les ha dado los colegios. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.